No, yo ni me veo. ¡Bye! No me siento así como esto, como mal, ¿cierto? Te voy a mostrar mi ropita nueva. Tal vez alguna de estas ropas ya las viste, pero siento que esta era la única forma, o sea, como parándome en mi cama, o sea, acá está el techo. Ay, papito, perdón. No te asustes, mi amor. ¡Ay, ay, ay! Amor, bienvenidos a este haul by Sophie en Fashion Noah. Amor, hoy vamos a ver mi ropita nueva de Fashion Noah, que igual, mira, te voy a ser muy sincera, una ya la he usado, pero siento que la gran mayoría, no, o tal vez me he visto como en fotos, pero tal vez solo la usé para tomarme unas fotos, pero en general no la he usado, o sea, no, como no he salido con ella nueva. Si me entienden, no... ¿Me veo bien o me veo rosa? ¿Se me ve la cuca? Ah. Amor, en la cajita de descripción te voy a dejar los links de esta ropa maravillosa, hay cosas que... O sea, esto lo pedí hace mucho, hay cosas que yo digo como, nena, ya no eres tú esta, ya no eres tú, has crecido... es una mujer nueva, eres una mujer que va a terapia, eres una mujer que se toma sus medicinas, esa soy yo ahora. Entonces, sí, hay muchas cosas que yo digo como, nena, no, no la das tal vez, pero siempre tú sabes que se cambia el estilo. Entonces vamos a empezar, te amo, hagamos esto. Voy a bajar por las escaleritas de mis perritas. Voy a ir por la ropa. Creo que son unas escaleras así. Amor, primera prenda. Mira, voy a decirlo obvio, no puedo respirar. Es la primera prenda que yo pedí. Yo recuerdo que... Y mira, es que esta es... No, nena, a mí me da vergüenza. Se me marca. La cuca. ¡No la veo! Esto es un... Pues hasta divino, yo entiendo el concepto, pero como que yo digo, tal vez yo diste peli, en una tasa ya más grande, nena. No, no, no puedo respirar. I can't breathe. Bueno, amor, esto es un jumper, creo que se llama jumper. Jumpers, le da mal a la gran. Jump shoot. Ah, no, se llama jump shoot. Amor, que me gusta el... No sé si yo lo voy a volver a usar, porque siento que no... ¿Qué pone él? Me da duras penas a la camallera. Pero míralo, es como cargo. ¿Lo ves? He's outinky. He's outinky. He's amazing. Amor, este color me gusta. Yo ahora estoy en mi época de colores, como neutros. Esto es un color neutro, ¿cierto? Esto que... Esto es beige. ¿Veis? Amor, esperate, es que yo me estoy ahogando. Bueno, la parte de atrás es strapless. Es strapless. Y la parte de atrás es así. No, 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 no. Hip, hip, hip on hardwood floors. I can't stand across the board. Give me face, 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 yeah. Your face kind of never decline, my God. Iré, 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 iré. Ahí está mi perrito. Lo estoy cantando. Él está hermoso y él tiene mucho potencial, pero tal vez si lo pido... Tal vez si lo pido una talla más grande. El resultado que esperamos, ¿cierto, nena? Porque pues así, nena, yo no... Yo no... Yo me voy a morir. Es que ni siquiera... Voy a ver si me puedo sentar. Espérate. Denso, denso. No, no, nena. Pídele una talla más grande. Si lo pides, pídele una talla más grande. Mi amor, él es cierto que él está como... Cierto que él sirve para algo elegante. Me estoy ahorcando muchas partes. De mi cuerpo. Bueno, sigamos. No. Pero eso se me enunaste. Ah, por si aceptémoslo. Bueno, se me unos buenos pechos. La siguiente. Hijo madre. Outfit número dos. Chuchara, chucha, chucha. No, esto ya está pesado. ¿Cierto que si abro las pernas de pesado? Tengo cuco. Tengo una tanguita. Pero es cierto que... Bueno, voy a cerrar las piernas. Hola, ¿cómo estabas? Es muy obvio. Yo, yo, vida. Amor, este vestido, él es... Él es pesado. Yo no soy capaz de salir a la calle así. Pero yo he visto gente que sale así. Y a mí me encanta. Te ves espectacular. Si tú eres capaz, amor, dale una, huevón. Amor, yo no. Pero este vestido, o sea, el vestido en sí es espectacular. Solo que este es el estilo transparentudo. ¡Uy, qué tiene! Yo, 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 qué bonito. El vestido me encanta. Es un vestido de mesh. Mesh, ¿qué significa? Como mallita. El se... Mira eso. El se estira. Es un vestido transparentoso de mallita. Algo que me gusta. Tiene detallitos en dorado. Siento que tener algo para combinar con dorado es como difícil, ¿me entiendes? Me refiero a los accesorios. Y me entiendes, amor. Espérate, espérate, que yo me estoy agitando aquí. Yo me siento como al desnudo, como muy, como muy descubierta. Me derriste como medio. Como que me va a borrarse en la cámara, ¿verdad? Bueno, amor, ¿qué más te muestro? Es un vestido largo. No tiene abertura al final. Entonces te toca hacer ¿qué? Paso corto, nena. Paso corto, porque si no acabas de romper el vestido. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! Me da pena. Este vestido es un 10 de 10. O sea, lo amo. ¿Con qué lo usaría? Así, si fuera capaz. Pero no sé. Entonces, ¿yo con qué lo usaría? Con un... ¿Cómo se llama? Han visto esos enterizos deportivos, pero los que son con shorts, yo con eso lo usaría. Y siento que se ver ya. Ya re chupete, amor. Amor, mírame una última vez con este vestido, porque, pues, me voy a cambiar. Ay, no me mire. ¿Qué me hace? Yo así, no me... Ay, puta, casi me caigo. A ver, si ahorro las piernas se ve pesado. No sé. No veo. Bueno, ya. Next. Mor, esto, obviamente, esto es aparte y esto es aparte. Voy a empezar. Yo soy... Yo siento que no puedo respirar, marica, como que te voy a pedir una talla menos. Por favor. Yo estoy en comodidad. Es la maldita. Bueno, amor, esta faldita, quiero que tú sepas que en este momento yo la estoy usando mal, porque ella no es una faldita que vaya aquí. Es una faldita que va aquí, pero yo no soy capaz de usarla así. Entonces, yo me la pongo así, pero luego... Entonces, cuando tú te pones una faldita así y te la pones más arriba. ¿Qué pasa? Estás a dos segundos. Mira, o sea, acá está mi nalga. O sea, acá está el doblez de mi nalga. O sea, yo... Yo... No me voy a agachar porque tampoco, nena, pero acá está el doblez de mi nalga y está en peligro, ¿sabes? Está en peligro. Sin embargo, nena, ¿qué es eso? No sé qué material es este, pero es un material. Eso me gusta. Es pegadito. Él estira. Si esta faldita tuviera unos centimétricos más de acá, acá arriba, yo sería la más feliz. Pero no, pero no, nena, porque ahora las cosas que son tiro, tallo, ¿cómo se llama eso? Tiro bajo, tallo bajo, están de moda. Entonces, pues nada, nena, es lo que hay, es lo que hay. Yo me uno a la moda, pero a mi modo, uuuh. Esta faldita la amé. Ahora, continuamos con esta blusita. También la amo. Amor, es un basic, no es un basic, pero es el tipo de blusita que te sale bien con todo. Siento yo, no sé tú. Tiene un hermoso mía que dice sugar baby, cosa que no soy, porque yo me mantengo a mí, me pago mis cosas, todo yo. Ah, es un amor, es una, no, pues es una blusita normal que te digo, esto te sale con todo, con todo, amor. Mira que yo ya me di cuenta que a mí los estampados que me gustan es este, ¿me entiendes? Como, me pague súper duro. Pero, a lo que voy a decir que a mí estos son los estampados que me gustan, como, ¿me entiendes? Así, o un estampado así chiquitico, o nada. Pero, no, ¿yo de qué estoy hablando? ¿Yo de qué estoy hablando? Este outfit, me gusta. Sí me gusta, no sé dónde lo usaría, ¿sabes? Tal vez como, ya, pero bueno, como en una noche de fiesta siento que estaría lindo. Solo la faldita, como que no me, no me permite bailar tanto. ¡Ah! Este outfit me gusta. Le doy un 9 de 10. Solo porque la faldita es de tiro bajo. Es que mira, o sea, mira, que si yo me la pongo como ella es, yo me veo fea, o sea, me veo súper cuadrada y no me gusta. Te voy a mostrar. Si tú sí sabes cómo tratar a una mujer calienta el sol, mi amor. No, aparte, me toca sacarme la tanga y lo que se me sale entre la tanga y la mala. No es como músculo, es gordito y no me gusta, nena. No, no te voy a mostrar. No, te voy a mostrar y me voy a ir corriendo. ¿Listo? ¡No! 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 Tú no estás lista. Este vestido que te voy a mostrar tiene todo el potencial y de una vez advierto que me vas a ver en el pezón. Mi amor. ¿Entramos en confianza? Listo, ya. ¡Mor! Es esto tan espectacular y sensual. Mira, mira, con su cuenta de todo. Mira, este vestido tan particular. Son como dos vestidos en... ¡Nena! Choc. ¿No sientes que esto está de moda? ¿Cómo? ¿Esto? ¡Mor! Este. Mira, yo, este me ha dado a mí a usarlo. ¿Por qué desde que yo lo vi? Yo dije esas transparencias, pero solo se me dio un pezón, el otro no. ¿Y con qué se me ha dado uno? ¡Nena! ¡Tá! ¡X! Ya luego la gente lo mira, ya la gente se da cuenta y ya. ¡Mor! Él me encanta. ¡Genie! ¡Genie! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Boburi! ¡Banana! ¡Fana! ¡Mor! Esto es un vestido de Mesh, como te puedes dar cuenta. Te va a decir algo que me sorprendió. Él no estira tanto. Pues imagínate, son dos vestidos en uno. Viene con sus respectivos guantecitos. Míralos. Es que él es. Hisa Naikon y Hisa Legend. No, él me encantó. Así es por detrás. Mira, yo saldría con esto. Pero a un lugar como safe. Ah, o sea, ninguno. Ah, no me entiendo. Amor, mi amor. Amor, yo la doy, yo la doy con ese vestido. Como que me veo gogo. ¿Qué es eso? ¿Qué es gogo? ¿No sientes que gogo? ¿Qué es gogo? ¿Gogo no es como eso? Cuando tú piensas en gogo, ¿no piensas en este, en este movimiento? Como en este. ¿No? Gogo. ¿Qué más te digo? Lo amo. Este sí es mi talla, definitivamente. No me sobra, no me aprieta, no nada. Estoy cómoda, estoy en mi zona de confort. ¡Ay, yo, bec! Y es que los guantes le dan su toque, ¿no? Bueno, ya. Este calzón es. Siguiente. No me mires la teta. Ya la puse muy cerca y tampoco me gustó así. Se me divino. Claro, también se ve el calzón. Claro, el estar así. Lo amo. No me gustó. ¡No! ¡Juro! ¿Yo por qué pedí esto? Siento que esto es cero. O sea, si fuera como que yo dijera, como igual lo pedí hace mucho y en ese tiempo este era mi estilo. No, nena. Este nunca ha sido mi estilo. O sea, yo entiendo que yo amo los vestiditos, pero así como esto con roticos, ¿cierto que no? O sea, igual no, o sea, no siento que esté feo, pero no es mi estilo. Algo que me gusta de esto, esto viene con esto, o sea, esto es aparte, las manguitas son aparte y traen su capotica respectiva, nena, pero no. O sea, tú igual te puedes poner esto solo, pero siento que solo no. O sea, con las manguitas tiene que ser. Esto no es mi estilo definitivamente. Siento que me dorma lindo. Sí, me dorma lindo. Las manguitas están muy de moda, pero definitivamente, pues no. O sea, como que no, ¿cierto? No. Yo no lo siento muy mi estilo. Yo lo siento como muy, no sé, como, ¿entiendes este movimiento? Y no, no. Pero mira, bueno, o sea, igual la persona que se lo ponga se la va a ver bonito, porque feo no es. No es mi estilo. Ahí te lo dejo, no es mi estilo. Está cómodo, sí, me gusta. Me gusta que trae las manguitas, me gusta que trae su capotica, pero nena, como que no, pero siento que se me da un trasero increíble. Ok. Este no fue, no fue, no pasa nada, ¿cierto? Siguiente. Amor, este que te voy a mostrar a continuación es un basic y lo amo. Tengo este en blanco, o sea, el blanco es un poquito más diferente, el blanco me gusta más que el negro, amor, pero este es un basic al cual le doy un 10 de 10. Amor, es muy cómodo, míralo, míralo. Y lo bueno es que tiene una abertura acá en la pierna, entonces tú ahí puedes caminar como quieras, el blanco no tiene eso, pero es que el blanco se ve espectacular. Amor, es un, no, o sea, no tiene nada, es que lo puedes usar con lo que tú quieras, puede ser elegante, puede ser casual, puede ser lo que tú quieras. Barbie, todo horrible. Mira, realmente lo único que cambia es que, te voy a mostrar, te voy a mostrar, espérame, ya vengo, ya vengo, me voy a poner este blanco. amor, este es el blanco, te respiro, porque yo, Sofía, me la paso de como, si me entiendes, amor, este es el blanco. Mira que ahora que lo está viendo, si tiene muchas diferencias al negro, la tela de este es más deliciosa, este si no tiene como abertura, al final, entonces, que tú ya sabes, paso corto, porque lo puedes romper, amor, esta parte también es más, como más finita, el otro tiene esto como gruesito, y este, míralo, es una delicadeza, es una delicadeza, nena, ¿lo ves? amor, este me gusta más que el otro, pero, te voy a decir una cosa, este vestido es de compromiso, nena, con lo complicado que es usar como ropa blanca, porque a ti se te mancha con cualquier cosa, y todo este vestido así, nena, es complicado, un vestido de compromiso, te digo, pero, ¿de qué es divino? Es divino, ¿de qué es un basic? ¿Tú sientes que esto es un basic? Es como un mini basic, porque así basic, basic, que yo diga, no me importa, me voy a poner eso, jeje, no, tengo que estar así como todo el día, esto era un tel, ¿entendiste? No quiero que parezca otra cosa, ok, te quiero, amor, este lo me, divino, divino, espectacular, divino, divino, difícil, nena, el compromiso de sesión, es difícil, es difícil, ¿cómo es uno tanto? amor, no sea, bueno, esto es un conmuntico, obviamente, tú pides esto y te llegan las dos cosas, esto es como, haz un set, yo digo tanto una palabra, bueno, este set, consta de esta, chaquetica, en otros países chaqueta no es, no es una buena palabra, pero acá se dice chaqueta, con corset, míralo tan hermoso, se ve lindo, horma muy hermoso, y estos pantaloncillos de sudadera, estos joggers, con muchos estampados que no me gustan, pero te voy a decir una cosa, creo que nunca me había puesto algo tan cómodo, ¿sabes qué? siento que estoy como en una cobija, como, así me siento, ay, nina, la comodidad ante todo, igual mira, yo voy a usar esto, yo voy a usar este set, y yo lo voy a sacar su buen provecho, ¿sabes qué? los domingos, está dominguerito, muro está muy cómodo, y mira esto con horma de lindo, mmm, yo tengo otra chaquetica con, corset, muro, bueno, esa sí no me deja respirar, pero esta, bitch, please, bitch, pereja, atrás también tiene estampado, ah, no, atrás solo es esto, muro para el aeropuerto, linda, llamativa, linda, no me va a parar la policía de narcóticos, cute, te lo juro, creo que nunca me había puesto algo tan cómodo, o sea, yo podría dormir con esto, es que tú sintieras esta telita, mira, no sé si ves el grosor, ¿se ve? ay, nena, me encantó, voy con la siguiente, voy con la siguiente, ah, no sientes que me veo como una mamá, como una mamá, siento recoger a esos hijos, pero como una mamá de los Estados Unidos, de Norteamérica, ya te veo, ya te veo, amor, ponme atención, fíjate que este outfit, ay, cuerpo me pegó, amor, fíjate que este outfit, yo no le tenía fe, yo decía, es X, él es X, y puede que sí sea X, amor, pero él se ve lindo, es un Z, está como la sudadera, también, tú pides esto y te llegan las dos cositas, amor, es un Z, a mí él me encanta, yo no sé por qué, mira que yo creo que es porque primero esto es manga larga, y tú sabes que a mí me gusta como estar abrigadita, ¿no? o sea, yo sé, yo sé que yo uso mis minifalditas y todo eso, pero, o sea, yo siempre busco como que no me dé frío y estar cómoda, y esto me lo proporciona, esto me lo proporciona, amor, es una faldita larga que está de moda, ya es mi gorja, no tema ya, es la exploración, y esta camisita, me gusta, me gusta todo, me gusta el estampado, cuando vi esto yo como, pero luego me la puse, yo dije, se ve lindo, entonces me gusta el estampado, me gusta que sea manga larga, me gusta como todo combina, está lindo, no es así como que no digo, wow, wow, lo que estamos ahorita es go, 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 pero, nena, para un sabadito, para un dominguito, para ir a brunch, amo el plan brunch, amor, me encantó, I love it, I don't care, I love it, I don't care, I got this feeling, and this, bueno, ya, linda, mira, deberían hacer más cosas con manga larga, yo siento que ahora todo es así, o corsé, todo es, taca, 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 o corsé, o corsé, nena, necesitamos cubrimiento en los brazos a veces, amor, 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 ya, obviamente, amor, yo no sé si tú ya me lo has visto, o sea, yo, ya había salido con ese vestido, yo ya te he publicado fotos con ese vestido, lo amo, amor, lo amo, siento que es todo lo que se ve en este mundo, primero que todo, es un vestido de mesh, como la mallita, como el anterior que se me veía todo, pero es que mira esta belleza, tiene una telita aquí que te cubre, amor, qué alegría, qué bendición, porque a veces uno quiere taparse, ¿me entiendes? es porque uno a veces no, yo, mira, yo así, yo en el otro vestido, yo no puedo salir a la calle en tanga y brasier, como te mostra el vestido, tú te imaginas, tú te imaginas con la inseguridad, amor, pero este, que tenga esto, es lo más espectacular del mundo, siguiente cosa que lo hace maravilloso, forma precioso, siento, yo no me vayas a criticar mi cuerpo, ¿ok? Yo ya sé que no soy la más curva en línea, pero, amor, a mí me encanta cómo se me ve, a mí me encanta, me encanta que tiene el cortecito aquí, y luego te vas a ver la caerita más así, y lo que más me gusta, amor, tiene guantecitos, tiene guantecitos, amor, este, este vestido lo amo, o sea, de verdad, de las cosas que pedí, siento que es mi favorito, junto con el siguiente que te voy a mostrar, pero ese no lo he usado, porque me da miedo, pero también lo amo, pero me da miedo, pero, pero también lo amo, yo no le tengo miedo a esto, quiero que me lo vean, que quiero salir a la calle, no, pues realmente a la calle, no, se me tiene que ser algo especial, pues porque, nena, yo realmente no voy a ir al supermercado con esto, aparte me toca con tacones, sí o sí, mira, sí, ese vestido es con tacones, siento yo unas boticas, yo me las pongo con las boticas, esas de Adnick que yo tengo, que parecen de Bratz, y se ve, nena, porque como tiene su olito, se ve, si tú no sabes, él es, he's an icon, he's a legend, he's the moment, yo papi, yo papi, papi, bueno, voy con el último, y luego me voy a ir al supermercado, 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 y antes que te digas cualquier cosa, yo quiero que tú sepas que ese vestido tiene historia, que yo nunca la había usado, pero yo se lo presté a Queen Wandi, papito, permíteme, ay, 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 papi, yo amo, push me, ay, 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 o sea que este vestido fue tocado por nuestra diosa Kaliuchis, que lo dirían, que se podía, amor, es que mira, yo no sé cuándo voy a usar esto, aparte este vestido, es de esos que refleja, o sea, si tú me tomas, si tú me tomas, si tú me tomas, si tú capturas una foto mía con este vestido, no me veo, porque esto saca así una luz, splash, splash, yo no sé qué material es este, pero él me encanta, él me encanta, me encanta cómo me horma, obviamente, niña, esto es como para una fiesta, ¿cierto? Yo no sé quién es cuando lo voy a usar, yo podría usar esto en un rey, que es un rey, primero que es esto, o sea, yo veo esto y yo me imagino como, chunque, 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 puchis, 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 marica, pues aquí un guaro, bueno, allá toman en los reyes, bueno, lo amo, lo amo, no sé cuándo lo voy a usar, este vestido lo tocó Cali, un hechizo especial, me junto, me junto a ese éxito, me lo junto, y es todo chicos, eso es todo por este video, así se ve por detrás, ay, bueno, cosa chévere tiene una abertura abajo, pues ya sabes, paso grande, abertura pequeña, paso pequeño, abertura grande, paso grande, nena, I love it, ya, se acabó este haul, ¿te gustó la ropa? dime la verdad, yo siento que, me descaché en algunas cositas, pero no como, de que no me guste, como se ven, sino en las tallas, ¿cierto? como que algunas me quedan bien apretadas, bueno, este no es el caso, siento que este se me queda perfecto, uh, te amo, bye, ya sabes que todas las cositas, las encuentras en Fashion Nova, bye guys, love you, y, Gracias por ver el video.